Y sigue, y sigue, y sigue Solo quiero caminar, por esta gran ciudad Cada paso que yo doy, dejo atrás este dolor Miro al frente sin dudar, solo quiero escapar De todo lo que me daño, en tu vida ya no estoy Solo quiero que tú estés, conmigo amor Solo tú y yo, amándonos, amándonos Solo quiero que tú estés, conmigo amor Solo tú y yo, amándonos, amándonos Y con más estilo que nunca, vuelve, sí, sí Solo quiero caminar, por esta gran ciudad Cada paso que yo doy, dejo atrás este dolor Miro al frente sin dudar, solo quiero escapar De todo lo que me daño, en tu vida ya no estoy Solo quiero que tú estés, conmigo amor Solo tú y yo, amándonos, amándonos Solo quiero que tú estés, conmigo amor Solo tú y yo, amándonos, amándonos Solo quiero que tú estés, conmigo amor Solo tú y yo, amándonos, amándonos Solo quiero que tú estés, conmigo amor Solo tú y yo, amándonos, amándonos Y como tú, amándonos, amándonos Y eso Y que yo, amándonos, amándonos A ver, a ver, a ver ¡Gracias! 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 Gracias.